Finalmente hoy vamos a tener el tercer juego de la serie mundial en el Citizen Bank Park, en la casa de los Phillies de Filadelfia. Aquí vamos a ver a uno de los nuestros, al lanzador de este martes por el equipo de Filadelfia, Ranger Suárez. El venezolano. Hay cambios en las rotaciones. Porque en el juego del lunes iba a lanzar Lance McCullers Jr. por el conjunto de los Astros de Houston. Bueno, Dusty Baker decidió mantenerlo para el juego de hoy martes. Lance McCullers Jr. Pero el lunes iba a lanzar por Filadelfia Noah Syndergaard. Y Rob Thompson decidió ir con Ranger Suárez, el venezolano, que era el que estaba anunciado para trabajar el martes. Pero cómo van a quedar estas rotaciones, ya les voy a decir. Porque antes quiero agradecerles a todos por estar y por suscribirse, por ser parte de esta familia, el Café Deportivo de Beto, por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos. A partir de las 5 de la tarde, hora del este, los estaré esperando como siempre junto a Luis Quiñones, hablando de la Serie Mundial que está sabrosa en TUDEN Radio a las 5, en nuestro programa que se llama Desde el Diamante. Ahí los espero. Y en TUDEN Radio, esta noche a partir de las 8, el tercer juego de la Serie Mundial. Así que TUDEN Radio es el lugar para estar desde el Diamante a las 5 y a las 8 en el juego de pelota. Bueno, ¿cómo queda la rotación de los Astros de Houston y también la de los Phillies de Filadelfia antes de ver a Ranger Suárez? Ya decíamos, Ranger Suárez va hoy por Filadelfia, mientras que Lance McCullers Jr. tomará la pelota por Houston. Mañana miércoles estará lanzando Christian Javier por los Astros de Houston, mientras que el señor Aaron Nola tomará la pelota por Filadelfia. En el quinto juego, el jueves, Justin Berlander, sí, Justin Berlander buscará una vez más su primera victoria en Serie Mundial después de 8 aperturas. Qué increíble, ¿no? No ha podido. Bueno, tomará la pelota por Houston Berlander, mientras que Noah Syndergaard tomaría la pelota, sí, el mismo Noah Syndergaard, que estaba supuesto a trabajar el lunes en el juego pospuesto, siempre y cuando Filadelfia no lo tenga que usar en el juego del martes o el miércoles. Si no es utilizado Noah Syndergaard, entonces va a ser el abridor de ese quinto desafío. De lo contrario, anunció el manager Rob Thompson que le daría la pelota a Kyle Gibson para ese quinto desafío. Así que esos son los abridores, los probables abridores para estos tres juegos en el Citizen Band Park en la casa de los Phillies de Filadelfia. ¿Será que la serie se acaba en Filadelfia o va a ir de regreso a Houston? Para ustedes, ¿quién tiene la ventaja? Una Serie Mundial que está empatada, un triunfo por bando. ¿Quién se la lleva? Dígame, los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Ranger Suárez habla a continuación, el venezolano. Los espero a las 5 en TUDEN Radio, en el programa Desde el Diamante junto con Luis Quiñones y a las 8 en el juego de pelota también en TUDEN Radio. Aquí el venezolano, Ranger Suárez. Desde pequeño, siempre he querido soñar con abrir un juego y ser Mundial. Con el favor de Dios, se me va a lograr. Con bastante contento. ¿Am I translating those too? Sí, si no te preocupes, eso sería genial. Desde que era un niño, ha sido un sueño de mi, así que estoy intentando salir y hacer mi mejor. Vamos a Matt, en el segundo río, en la izquierda, chicos. ¿Qué piensas que te hace tu brazo tan adorable y tan resiliente? Se han preguntado que te ha hecho muchas cosas en los últimos años. ¿Por qué es que estás capaz de hacer eso? ¿Por qué es tu brazo capaz de hacer eso? No, creo que la preparación que he tenido este año en el training room han hecho tremendo trabajo y en el programa de las pesas. Creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado bastante este año. Realmente creo que el key de eso ha sido todo el preparación que he ha hecho en el entrenamiento. El entrenamiento ha sido genial para mí. Y también todo el trabajo que he ha hecho en el gym. Eso ha sido muy bueno para mí. Vamos a la primera rata. A la izquierda, chicos. Ranger, ¿qué ha mantenido un sentimiento de calma sobre ti durante el entire postseason? ¿Qué hacía un smiley en tu cara? ¿Qué hacía muy relajante? ¿Cómo hacía eso en estas situaciones, en estas situaciones de presión, especialmente cuando sabes que estás empezando a empezar en un juego de World Series? ¿Cómo hacía eso en el escenario que sea, en el momento que sea? ¿Cómo hacía eso? ¿Qué hacía que te ha permitido estar tranquilo siempre? No, creo que yo desde pequeño he hecho así, tranquilo. Un chico tranquilo. Creo que salgo allá a disfrutar el juego, a divertirme, y eso creo que me ayuda bastante. Yo siempre he estado así, desde que era un niño, he estado así. Y yo solo intento salir a salir y tener divertido. Eso es lo que intento hacer cuando voy a jugar a béisbol. Vamos a la primera rata, en la mitad. Hey, Ranger. Tienes un comienzo en Houston al final de la temporada regular que fue un poco raro. ¿Tienes algo de eso? ¿Cómo hacía eso, o cómo informa tu preparación? ¿Cómo hacía lo que te pasó a ti la última vez que jugaste contra Houston en la temporada regular? ¿Tú qué sacas de eso? ¿Cómo te puede ayudar eso para esa apertura? Sí, fue una salida mala que tuve. Creo que no me preparé lo suficiente. Pero esta vez voy a estar más enfocado y en localizar mejores los picheos. ¿Dónde nace tu amor por el béisbol? Venezuela, creo que de carajito siempre, en mi familia, todo el mundo ve béisbol y eso creo que fue una de las cosas que me ayudó bastante. Mi amor por béisbol comenzó en Venezuela. Todos en mi familia aman béisbol, así que eso me ayudó mucho. ¿Algo más preguntas? Ahora vamos a la 5ª rata, estás de la derecha. RANGER, una última de mi parte. Sencillamente hablando de esa última salida que tuviste con los Astros finalizando la temporada y los dos juegos que has podido ver, que sientes que has podido quizás aprender y ajustar para la salida que vas a tener mañana, si el clima lo permite. Sí, localizar los lanzamientos. Creo que esa va a ser una de las cosas que va a llamar el juego mañana, localizar los picheos y no ir a tantas cuentas profundas. Sí, algo que he aprendido mucho a lot from my last start against the Astros, you know, back during the regular season, was that against this team, I really have to locate my pitches. That's a big factor there that's going to determine a lot of my game tomorrow, and I don't want to fall into deep counts. Any questions for Ranger? Matt, to your left. Hi, Ranger. Have they given you any idea if you would start tomorrow regardless if there's a rain out tonight? No, no one has said anything to me yet, but I'm focused on pitching tomorrow.